Finalmente, Iskandar Shalabi fue ejecutado. Pero nuestro señor no está tranquilo. No pudo ver la ejecución. Además, dijo unas cosas sobre el Pasha que yo sin querer pude escuchar. ¿Qué dijo? Lo maldijo. Desea que le suceda lo mismo que le pasó a Iskandar. ¿En serio? Bien. Hay algo más, Sultana. Se acercó nuestro Pasha y me felicitó por mis servicios. Dijo que me dará una recompensa. Por lo que puedo comprender, me dará algún deber con la intención de alejarme. ¿Qué sucedió, Rustemag? ¿Acaso te has delatado? Claro que no. Creo que le está incomodando la relación cercana que tengo con el Sultán. Entiendo. Continúa con tus deberes y cuídate. Yo te necesito aquí a mi lado. La muerte de Iskandar ya fue suficiente. Perdí a mucha gente valiosa que lo acompañaba. No se preocupe, Sultana. Yo me encargaré de recuperar esos lazos. Rustemag, este es un camino difícil y peligroso. Especialmente para ti. Ya le han quitado la vida a Iskandar. Dime, ¿con qué osadía servirás para esto? Confía en mí, Sultana. Así que eres tú. Salgan ya. ¡He dicho que se vayan! Señorita Fidial, no te dije que dejaras de seguirme. Vamos, vete. Que mis ojos no te vean. Dígame, ¿a quién busca? Tal vez a la señorita Filuse. Yo fui quien te trajo hasta aquí. ¿Te acuerdas de ese día, cierto? Tenías tus manos atadas y estabas sufriendo. Y yo estoy agradecida. Pero nadie sabía que esto sería así. Esto es un juego del destino. ¿El destino? ¿Destino? ¿Con qué así explicas esta traición? Sultana. Eres una serpiente despiadada. A pesar de mis buenas intenciones, tú te callaste y escondiste la verdad. Tú solo me engañaste. Nunca lo pensé, pero lo presentía. Y resulta que solo era una sospecha. Es por eso que te envié con Mehmet. ¡Para sacarme esa maldita sospecha! Yo no quise que fuera así. Debería haberse lo dicho antes. Así yo no me avergonzaría frente a usted. Solo una mujer con dignidad estaría avergonzada. No una carente de moral como tú. Créame. No tenía otra alternativa. Estaba obligada a callar. Y resulta que ahora estás obligada a hablar, ¿no es cierto? ¿Qué harás ahora? ¿Suplicarás perdón? ¿Vas a pedirme misericordia? No vine a bendigar perdón. Ni tampoco misericordia. Puede hacer conmigo lo que quiera. No puedo ir en su contra. No tengo ese poder. Solo me aferro al amor que tengo hacia mi Señor. ¿A quién demonios le puede importar tu amor? ¡Tú eres una cobarde! ¡Te escondiste durante años en un sucio rincón oscuro lleno de ratas! Te mataré. ¿Me escuchaste? ¡Te mataré con mis propias manos! ¿Te pasa algo malo, Firuse? No, príncipe. No pasa nada. Ven aquí. ¡Sultana! ¡Abra la puerta! ¡Sultana! 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 ¡Abra la puerta! ¡Ábrame! Quiero que te lleves a este pedazo de carne de aquí. Escóndela donde quieras. Aunque todo el mundo está en mi contra en este maldito lugar. Cuando termine de encargarme de ella, va a suplicarme que la maten. ¿Acaso perdiste la cabeza, mujer? ¿Cómo te atreves a enfrentarte a la Sultana? Deberías haberme avisado. Y habríamos encontrado una solución. Señora, así será mejor. Si tarde o temprano lo sabría. Te has quedado callada. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo te protegeremos? ¿Cómo estás, Sheehan? Nasli está con el Sultana. En un rato dormirá. Ay, Alá. Nunca lo hubiera pensado. Estaba delante de nuestras narices. Encontraron el mejor lugar para esconderla. O si no, ¿cómo se hubiera refugiado en el harén? ¿Qué hacemos, mi Sultana? ¿Ordena algo? ¿Qué hacemos, mi Sultana? Vuelves de una larga campaña. Ahora ve y ocúpate de tu familia. Descansa. Como ordene. Buenas noches. Igual para ti. Mi Sultana. Buenas noches. ¿Qué te sucede? ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Llamen al médico! ¿Qué haremos? ¿Cómo la cuidaremos? ¿Y si le pasa como a la señorita Nadia, si encontramos colgada y muerta a la señorita Firuse? Ya cierra la boca, hombre. Eso no pasará. Ahora, no tengas miedo. Mientras yo esté con vida, me encargaré de que nadie te haga ningún daño. Yo solo lo digo para que tomemos las medidas necesarias. Suficiente. ¿Tú estás bien, mujer? ¿Llamamos al médico? No es necesario. Estoy bien. Solo quiero dormir un poco. Duerme aquí esta noche. Mañana buscaremos alguna solución para esto. Relájate. Hay guardias en la puerta. Y tú, Kiraz, tampoco dormirás hoy. Usted no se preocupe. Nada pasará. Nuevamente visitó al sultán. El mundo se acabará. Y esta tal señorita Firuse, ¿quién lo diría? A mí nunca me pareció tan buena. Hasta ayer opinabas lo contrario. Ay, por Allah, ¿qué tratas de decir? Yo nunca me di cuenta. ¿Y tú? ¿Cómo no lo hiciste? Estabas siempre con ella. ¿Nunca lo sospechaste? ¿Y yo qué pensaba que eras inteligente? Sí, yo ya sabía. ¿Cómo? En el Harén no hay secretos. Aún no entiendes eso. Todos saben todo. Cuando llega el momento, se sabe la verdad. ¿Cuándo lo supiste? No se lo dijiste a Hurrem. Pero sí se lo dije. Voy al jardín. Si quiere, iré con usted, sultana. Ve y busca a Zumbul. Iba a escoger unas esclavas para Mehmed, pero aún no trajo novedades. Vengo de estar con él, mi sultana. Está encargándose de eso. Pero aún no encuentra una esclava como la que usted quiere. Tú mantente a su lado. No quiero que cometa errores. ¿Mi sultana? Yo tengo a alguien en mente. Pero no sé qué opinar a usted. Es una mujer inteligente, bonita y además fiel a usted. Usted la aprecia mucho. ¿De quién estás hablando? Si lo desea, enviémosle a la señorita Firuse. ¿Cuál es tu problema, mujer? ¿Cómo haces algo así? Yo solo quise que la verdad saliera a la luz. Si es así, ¿por qué no le dijiste que Firuse era la mujer que buscaba? ¿No te atreviste? ¿Y cómo le explicaría que lo escondí tanto tiempo? Pudo ser peligroso. ¿No pensaste en los problemas que esto traería? Además, la sultana Hurrem ya sospechaba de ella. Una vez, ella me pidió que la siguiera. Yo quise preguntarle cuál era el motivo y me dijo que esa mujer la inquietaba. ¿Qué es lo que buscas, Firial? Ya, dímelo. Si no es hoy, mañana me dirán que me case. No me iré sin hacer ruido. Señorita Firial, estás nadando en aguas muy peligrosas. Cuidado, no te metas en problemas. Si esto lo sabe la sultana Hurrem, te aseguro que te lo harán pagar caro. Yo no le tengo miedo a nadie. Ellos me temerán ahora. Perdón, mi señor. Me vi obligada a esconderle esto al menos hasta que volviera de la campaña. Yo quería encontrar el momento más oportuno para decírselo. Pero anoche, finalmente la sultana se enteró de todo. El resto ya lo sabe. ¿Dónde está Firuse ahora? La dejé en una habitación apropiada. Está durmiendo. Señorita Fife, yo la he traído aquí para que se encargue del orden del harén. Sea cual sea el motivo, no quiero verla envuelta en medio de estos juegos desagradables. Yo solo cumplo con mi deber, señor. La señorita Firuse es parte de su harén y no podía dejarla que cayera al fuego. Pues bien, de eso se trata. No permitirá que ocurran cosas así. Absolutamente nadie puede intervenir en lo que usted haga y eso incluye a nuestras sultanas. Si un asunto llega a superarla, vendrá aquí a verme. Será como usted ordene, mi señor. Y para la señorita Firuse, realicen los procedimientos necesarios de inmediato. Como ordene, su majestad. Puede retirarse. Puede retirarse. Su límán, ¿Nasli? Dígame, Sultana ¿Qué sucedió? ¿Dónde está nuestro señor? Salió cuando yo llegué, mi Sultana Usted no se sentía bien El médico le dio medicamentos para dormir Sultana, perdóneme si llegue en un mal momento Al contrario, llegaste justo a tiempo A veces me siento tan débil frente a él Aguantar es difícil Su rostro es el espejo de su corazón Aunque quiera, no puede ocultar sus sentimientos Por favor, termine con esto Debe hacer lo que su corazón le indique Supongo que no viniste para hablar de esto, Gulfen ¿No es cierto? Tengo noticias importantes Hurrem ha descubierto a Firuse ¡Deprisa! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay muchos muebles que mover! ¡Apresúrense! ¿Kirazag? ¿Qué pasa? ¿Esto lo repartirás entre nosotras? No entre todas, querida Nuestro señor los envió especialmente para ti Para su esclava preferida Torpe, torpe Kirazag Kirazag Oh, Zumbul finalmente ha llegado, muchachas ¿De qué estás hablando? Alá, dame piedad, por favor ¿Y para quién son esos? ¿Para quién crees? Son para la preferida de nuestro señor La señorita Firuse Para que todos vean y sepan Que desde ahora la señorita Firuse Es la preferida de nuestro señor Como todas las esclavas que van a visitarlo Será llevada al piso de las preferidas Nos ordenaron realizar los preparativos ¡Vamos! ¡Todos a trabajar! ¡Vamos! ¡A sus deberes! ¡Andando! ¡Deprisa! No molestes Yo sabía que será el vestido más bonito Y pensé lo mismo Mi sultana Estoy preocupado por usted Ojalá se encuentre mucho mejor ¿Dónde está Mehmet ahora? ¿Está en su habitación? Nuestro príncipe fue junto con nuestro señor al jardín Anoche yo misma me avergoncé frente a mi hijo Al menos No sabe que le enviaría a Firuse Escoge nuevas esclavas junto a Firial Usted no se preocupe, sultana Yo me encargaré personalmente Yo me encargo Tú quédate con la sultana Mi sultana Si quiere, vámonos por este camino ¿Qué pasa, Zumbul? No es nada Yo solo quiero evitarle problemas ¿Qué están haciendo ahora? La señorita Firuse Ordenaron que ella se vaya al piso de las preferidas Atención Su excelencia, la sultana Hurrem Atención ¡Vamos! ¿Qué esperan ustedes? ¡Vamos, vamos! ¡A trabajar! ¡Vamos!